El Perú se está quedando sin fertilizantes, no hay de dónde importarlos, el gobierno no está dando señales claras de qué quiere hacer o qué puede hacer y en verdad hay mucha incertidumbre al respecto. Estamos conectados ahora vía Zoom con el economista Eduardo Segarra, investigador de GRADE, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, quien fuera asesor o jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura. No sé cuál es tu situación en este momento, Eduardo. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Sí, yo dejé el cargo de jefe de Gabinete de Asesores el 3 de febrero de este año. Ahora, ¿cuál es tu juicio sobre lo que está pasando en agricultura y lo que debería pasar con el nombramiento del nuevo ministro? Es decir, estamos, igual que en el caso de la minería, en una situación donde hay por un lado una crisis muy seria y la amenaza de que esta empeore con el problema de abastecimiento de fertilizantes, ¿no es cierto? Pero por el otro lado tenemos extraordinarias oportunidades, ¿no? Como la que nos ha abierto la agricultura de agroexportación, ¿no? Sí, es correcto, Nicolás. Tenemos ya tres años consecutivos de crisis agraria que se ha agravado últimamente por el conflicto de Rusia con Ucrania, pero esta crisis ya venía desde la pandemia. Habíamos tenido una caída muy fuerte del ingreso de los agricultores, el aumento de la pobreza en 10 puntos porcentuales. Luego viene el impacto del incremento de los costos de fertilizantes y insumos ganaderos, que golpeó muy fuerte desde mayo, junio del año pasado, durante todo el año. El costo de los fertilizantes se triplicó en un lapso de dos, tres meses, con lo cual hizo inviable para muchos agricultores poder adquirir fertilizantes. Y ahora entramos en una nueva fase, aún más crítica, donde a raíz del conflicto bélico hay dos problemas adicionales, ¿no? Los alimentos que importamos se han encarecido y la inflación alimentaria en el Perú ya llega al 10%, golpeando duramente a millones de hogares. Y por otro lado, los propios fertilizantes han sufrido un duro golpe porque Rusia y Bielorrusia, que están inmersas en el conflicto, son los principales exportadores de fertilizantes químicos. Y nosotros dependíamos muchísimo de Rusia para nuestras importaciones. Eso abre un panorama bastante complicado. En los próximos meses el Perú se está quedando sin fertilizantes, no hay de dónde importarlos, el gobierno no está dando señales claras de qué quiere hacer o qué puede hacer, y en verdad hay mucha incertidumbre al respecto. Claro, pero por ejemplo, si quisiéramos adquirir, salir de una manera agresiva, a comprar, ¿no es cierto? Estamos saliendo tarde, ¿no es cierto? Porque eso ya lo hicieron los otros, pero no le puedes comprar a Rusia ni a Bielorrusia, porque si no eres sujeto, puedes ser sujeto de sanciones. Sí, ese es uno de los temas que la diplomacia peruana debería estar trabajando. Brasil le ha comprado a Rusia sin ningún problema. O sea, Brasil ha logrado traer buques directamente desde Rusia. Se ha asegurado Brasil con esto el fertilizante requerido para su campaña agrícola. El Perú no está haciendo nada. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores hasta ahora no habla del tema. El ministro de Comercio está dedicado a temas como las bambas, en lugar de trabajar asuntos que tienen que ver con el comercio internacional, que es tan importante. Y en general el propio Ministerio de Agricultura muestra una total incapacidad y desconocimiento de cómo funciona el mercado internacional de fertilizantes. El decreto de urgencia que ha aprobado el gobierno para comprar fertilizantes tiene serios problemas. No ha abierto la opción de compras de gobierno a gobierno, solo en el circuito comercial, donde el Estado peruano obviamente no tiene ni experiencia ni capacidades. Entonces, en verdad que estamos bastante mal, llegando tarde, como bien dices, y probablemente sin mucha posibilidad de adquirir fertilizantes que tanto van a necesitar nuestros agricultores en estos meses. Ahora, el problema es que en una circunstancia, es decir, en general, y acá entramos al tema de la eficiencia en el aparato del Estado peruano, en general deberíamos tener el principio de que tú pones en una entidad pública a la persona que tenga la experiencia y las calificaciones para la función. Pero si encima estás en una situación de crisis, es decir, que lo que tienes que afrontar es un reto de lo que estamos discutiendo, porque si uno saca las conclusiones de lo que tú estás diciendo, Eduardo, si no hay fertilizantes, no va a haber producción. Si ya venimos de una crisis, la crisis se va a agudizar, es decir, que no solamente van a subir los productos, sino no va a haber productos. Vamos a tener problemas de pobreza extrema en el campo y de falta de alimentos en la ciudad. Es decir, es una situación gravísima. Entonces, con mayor razón necesitarías un ministro de Agricultura a la altura de las circunstancias. Y la pregunta es si el ministro recién nombrado, Javier Arce, es la persona indicada. Lamentablemente, el nombramiento parece no haber tomado en cuenta criterios como los que mencionas, la gravedad de la crisis, la complejidad, el desafío que significa poder, al mismo tiempo, tener una estrategia internacional para adquirir fertilizantes y, por otro lado, ser capaces de distribuir fertilizantes, que va a ser un reto muy complicado porque la agricultura peruana es de altísima informalidad, no hay padrones de productores, es muy complejo repartir fertilizantes de acuerdo a la estructura que tenemos. Se requería, creo que se requiere, un equipo fuerte en el Ministerio de Agricultura donde en verdad necesitamos ministros, ministras que tengan conocimiento, capacidad de convocatoria, diálogo con los gremios agrarios y con otros sectores capacidad de contrapesar en las discusiones con el MEF, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que al final define los recursos y esto ya ha ocurrido, en vez de asignar los recursos requeridos para comprar fertilizantes, el MEF solo ha aprobado un tercio de lo requerido, en parte por la debilidad técnica que mostró el anterior ministro Osea, que en realidad hizo una propuesta de decreto urgencia bastante pobre y bastante limitada. Entonces, sí estamos ante un reto enorme y parece ser que el propio presidente Castillo no entiende la magnitud, la profundidad, cómo esto pone en riesgo la alimentación de millones de peruanos. Tenemos 15 millones de peruanos en vulnerabilidad alimentaria. Estamos jugando con fuego, Nicolás, ya en una crisis que está en proceso y sobre la cual parece ser que no hay mucha claridad ni orientación en el gobierno. ¿Por qué saliste del Ministerio de Agricultura? Nosotros lo hacemos siempre, tú si sigues exitosa lo debes haber notado, estamos siempre en contacto con los gremios, los representantes de los agricultores de todos los sectores. Y una cosa que me sorprendió fue que veían con simpatía y algunos hasta con entusiasmo tu presencia en el Ministerio de Agricultura. Es decir, que tú te habías convertido en una especie de interlocutor, ¿no? ¿Por qué saliste si se había logrado un nivel de, digamos, de conexión para enfrentar los problemas del sector agrario? Sí, Nicolás, yo fui convocado por el exministro Víctor Maita a colaborar en un proyecto de cambios de fondo en el sector agrario que le llamamos la Segunda Reforma Agraria. Era una propuesta que fue, digamos, parte de la campaña electoral de la segunda vuelta donde en ese momento el candidato Castillo ofreció al país la Segunda Reforma Agraria como parte del Plan Bicentenario y durante seis meses trabajamos fuertemente con el ministro Maita armando equipos, buscando maneras de impulsar el proceso de la Segunda Reforma Agraria. Se aprobaron varias normas en el Ejecutivo al respecto. Se armaron equipos, se ha empezado a trabajar temas más de fondo, de reforma del ministerio, temas relacionados con una nueva forma de gobernar el sector con un gabinete de desarrollo agrario rural que dirige el propio presidente de la República, con normas para proteger más la agricultura peruana a través del sistema de franja de precios, impulso a un fondo para la mujer rural y diversas medidas que empezaron a tomarse. Sin embargo, el presidente Castillo decidió cambiar al ministro Maita de manera bastante, digamos, inesperada y colocar ahí una persona que había estado boicoteando y obstruyendo y en cierta forma planteando una contrarreforma que era el señor Oscar Cera. El señor Oscar Cera entra al ministerio y destruye todo lo avanzado. Hizo cambios en todos los cargos directivos, cambió a más de 120 funcionarios, descabezó el Ministerio de Agricultura, puso mucha gente cuestionada, incluso con problemas judiciales, problemas de corrupción, muy cuestionado el propio ministro, una gestión, la verdad que muy, muy mala para el sector que lo ha debilitado mucho, ya estaba debilitado obviamente estructuralmente, pero a mí no me quedó más que renunciar inmediatamente al ver la decisión que toma el presidente Castillo y lamentablemente lo que estábamos previendo ha ocurrido, fue una gestión pésima que ha perdido cuatro meses de tiempo valiosísimo, no ha podido hacer nada significativo para enfrentar la crisis y ha destruido todo lo que se había avanzado en la segunda reforma Eduardo, te quiero pedir un favor, tengo que ir a la pausa y quisiera que regresemos tras ella para que nos expliques varias cosas, uno, es qué es lo que va a pasar si no tomamos medidas con urgencia y lo segundo, qué medidas son las que habría que tomar a tu criterio, por favor, mantente conectado que tenemos que ir a la pausa, regresamos. Estamos conectados vía Zoom con el economista Eduardo Segarra que es investigador del grupo de análisis para el desarrollo GRADE y que ha sido además jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura hasta el mes de febrero en el mes en el que empezó a ocurrir lo que él le ha descrito como una especie de desmontaje de todo lo avanzado lamentablemente en el Ministerio de Agricultura en los últimos meses. ¿Qué es lo que nos espera, Eduardo? Si no se toman medidas dramáticas y drásticas para enfrentar esta situación que tú has descrito. ¿Qué nos espera? Sí, bueno, el peor escenario que estaríamos enfrentando es que en los próximos tres meses no seamos capaces de importar por lo menos trescientas mil toneladas de fertilizantes nitrogenados que son los fertilizantes más importantes porque son los que permiten el crecimiento de las plantas y que generan digamos un mayor rendimiento y mayor capacidad de generar alimentos. ¡Exitosa! Si no somos capaces de hacer eso en un esfuerzo que creo que tiene que ser combinado entre el gobierno y el sector privado y la sociedad civil vamos a enfrentar una campaña agrícola muy dura muy difícil con graves y grandes problemas porque la carencia de fertilizantes o la reducción fuerte en el uso de fertilizantes va a llevar a caídas de producción de entre 30 y 40% en varios cultivos. Eso aunado al tema de que estamos con una inflación de alimentos importados que ya supera el 10% configura un escenario muy muy complicado de deterioro de aumento de la pobreza deterioro de la inseguridad alimentaria o aumento de la inseguridad alimentaria y en general es algo en lo cual nuestro país tiene alta vulnerabilidad en el informe que hace el The Economist a nivel mundial en la región de Sudamérica Perú aparece como el país con mayor impacto de esta crisis alimentaria en la región creo que eso es correcto el Perú enfrenta la doble situación de ser un importador de alimentos básicos como los cereales las oleaginosas y al mismo tiempo un importador total de fertilizantes esa es la situación Nicolás creo que no es una situación buena obviamente si el gobierno tuviera digamos más claridad un mejor diagnóstico y mejores equipos para enfrentar esto tendríamos un poquito más de tranquilidad de que podemos enfrentar esta crisis porque también tenemos decir que tenemos recursos fiscales para enfrentar una crisis así lo que no hay es capacidad y equipos y ideas y creo que eso es lo que nos está faltando creo que es un gobierno desorientado sin prioridades claras que no está viendo la bomba de tiempo que tenemos ya tocándonos a la puerta y lamentablemente uno tiene que hacer estos anuncios porque no se escucha no responden a los temas centrales además que no vemos en el gobierno claro lo que no se entiende alguien que esté explicando qué es lo que van a hacer ningún ministro no hay respuesta a lo que se plantea claro lo que no se entiende además es el nombramiento de un ministro que puede tener muchas cualidades pero que está claro que el tema agrícola no lo conoce o sea no no es su tema o sea está llegando para ver es decir te das cuenta en las entrevistas que ha empezado a dar no es cierto dice generalidades pero no está sintonizado ni informado da la impresión de lo que está pasando pero qué habría que hacer cuáles serían para ti si pudiera resumir las tres o cuatro medidas más urgentes a tomarse sí yo estaba planteando la necesidad inmediata de que el presidente Castillo nombre un comité de crisis alimentaria que haga participar en ese comité a por lo menos cinco o seis carteras ministeriales relaciones exteriores comercio exterior ministerio de agricultura desarrollo inclusión social y producción incluso debería estar el ministerio de economía y finanzas para facilitar los recursos requeridos ese comité tiene que plantear una estrategia internacional para la adquisición inmediata y urgente de fertilizantes en los próximos tres meses y tiene que plantear además una estrategia interna para encarar la ya crisis alimentaria que venimos sufriendo donde tenemos ya incrementos en los precios de los alimentos creo que a partir de ahí también se puede trabajar varias líneas importantes que tienen que ser por ejemplo fortalecer el sistema o crear un sistema de hoyos comunes y fortalecer a estas entidades de la sociedad civil que son tan importantes orientar tres mil millones de soles de compras públicas de alimentos hacia nuestra agricultura familiar a la cual el estado no le compra nada plantearse un esquema amplio y potente de apoyo a nuestros agricultores con crédito y extensión y capacitación para que puedan enfrentar la crisis también porque los agricultores son los que están pagando también un alto precio por esta crisis necesitan saber qué alternativas tienen para la fertilización qué cultivos requieren menos fertilizantes qué apoyos podemos darles en tecnología para que enfrenten una crisis de esta naturaleza son algunas de las medidas muchas desbordan al ministerio de agricultura que ni siquiera puede con su sector menos va a poder con una crisis de esta magnitud entonces es un sector que por sí solo no nos va a ayudar a resolver eso requerimos convocar además a la sociedad civil a los gremios agrarios que tienen propuestas tienen ideas de cómo enfrentar esto y quieren colaborar para enfrentar esta crisis de la mejor manera posible todo ese planteamiento tiene que ser liderado por el presidente Castillo que debería ser de este tema un tema emblemático así como fue un tema emblemático adquirir vacunas en momentos de dura crisis sanitaria ahora estamos en una dura crisis alimentaria y agraria y el presidente Castillo debería encargarse personalmente de este tema Eduardo te agradezco mucho por esta por esta conversación aunque no es digamos esperanzador lo que nos dicen a menos que que se produzcan los cambios que se necesitan muchas gracias por atendernos muy buenos días